Luego de llevar al niño dios a bendecir, cientos de personas se reunieron en la plaza de Garibaldi para disfrutar de un pedazo del tamal gigante conocido como Sacahuí, platillo regional del agua azteca hidalguense, casi 8 metros de largo, uno de ancho, esto fue con motivo de la celebración del Día de la Candelaria. Como una manera de preservar las tradiciones de nuestro país, Prodiana organizó este evento con la guajolota, que pesó casi media tonelada y que sirvió para que al menos más de mil gentes saborearan de este platillo mexicano. Diana Sánchez Barrios, presidenta de Prodiana, señaló en torno a esta gran fiesta que es elemental seguir con nuestras tradiciones y fomentarlas masivamente y en familia. Granada de Garibaldi, compartiendo con los vecinos, las vecinas, trayéndoles estas tradiciones, que conozcan de nuestras culturas, de estos estados, y bueno, aquí participando. La luchadora social recalcó su compromiso de realizar eventos de convivencia y acercamiento entre padres e hijos, como una manera de rescatar los valores éticos y morales. Para Prodiana, Cassandra Díaz.